¡Hola Colombia! ¡Nosotros somos CONT! Estamos muy felices de poder conocerles en marzo. Esperamos poder ver a muchos de ustedes en el Concierto de Colombia. ¿Prometen venir a vernos? Vamos a preparar el mejor concierto para ustedes. ¿Están emocionados? ¡Sí! ¡Nos todos también los damos! ¡Saludos a todos! ¡Nos vemos pronto! ¡Los amamos! ¡Gracias!